A la carga se viene Uruguay, centro que viene cruzado, paso del árbol y quedó a Suárez, remató, a Mago Suárez, remató, tiró al arquero a ti, segundo palo, gol, 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 Georgia, gol, 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 nuestro sí, Uruguayo, Georgia Andi Arracaeta, el centro que vino, le dije que son horribles atrás y hay que atacarlos, no pudo Salizú, no pudo Martey, Suárez que amagó para un lado, amagó para el otro, casi me dio un paro cardíaco de tanto amague que hizo, remató, la sacó el guardameta Lorenza Tighe en el rebote, el hombre de Nuevo Berlín, Georgia Andi Arracaeta, en 26 minutos de este primer tiempo, con los quinotos en la garganta, estamos clasificando, gana cero, Uruguay uno, Georgia Andi Arracaeta, había que atacarnos a los africanos y estamos ganando, todo falencia de gana en el fondo, esto es lo que había que hacer, vino la profundización por el sector derecho de Pelistri, el centro para Suárez que la bajó de pecho, remató, sigue y dejó la pelota a mitad del camino y allí estaba de Nuevo Berlín, Georgia Andi Arracaeta, para empujarla, se pidió mucho de Arracaeta y su presencia, venía arrastrando una Pugalge hace meses, por eso también había estado al margen, pero de Arracaeta, el campeón de América, de Arracaeta, la figura del Flamengo, de Arracaeta, el 10 de Uruguay, pone el primer gol de la Celeste en la Copa del Mundo, siga el baile Uruguay. Y se viene Uruguay, perdóname Gallego, pase al medio para Pelistri, Suárez, centro al medio, la sacan en la línea, Salizú, Salizú la sacó, por favor, cerremos el gol, Wilson. Señoras y señores, me voy en 31 minutos de esta primera parte, atacando el equipo uruguayo, va teñendo la parela, parela que viene para Pelistri, vamos Facundo, Facundo con el pase para Darwin, Darwin para Suárez, deja hacer al coche y viene el segundo, de Arracaeta, tío, gol, 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 gol. Gol, 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 gol así ni quién está jugando, 32 minutos, gana cero, Uruguay 2, George Ankelaga, una estatua a la entrada de Nueva Berlín, por favor. Uruguay nomás, otra vez de Arrascaeta, llegando por el sector izquierdo, la bajó Suárez, vigente Suárez, que le puso el pase a la Arrascaeta, que de volea le rompió el arco a Sigi, pero Moscalidad, qué potencia, pegadito al piso en la volea, le pasó por abajo de la mano, al meta ganes, 2 a 0 Uruguay, no sufra Celeste, disfrute Alonso, disfrute de Arrascaeta, la pelota siempre al 10, Uruguay nomás, 2, gana cero. Seguinos en las redes, arroba futbol club UI.